Gloria a Dios Como de costumbre hoy me toca la predicación Me tomo tiempo el mensaje para la congregación Mis ovejas que me esperan para que yo les predique Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique Pues confieso que ha sido una semana muy dura Nadie piensa que tengo problemas pues por mi postura Soy el que intercede y llora ante sus desafíos Pero casi nadie sabe todos los problemas míos Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo Pero a veces necesito levantarme desde el suelo Un consejo que me diga no te quites y camina Pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina Que tengo mis luchas como todo ser humano pasa Que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa Que han habido días donde me he quebranto por dolor Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor Llévame, de tu mano no me sueltes Llévame, tú conoces mi interior Y sanas mi dolor Tú me consolador A ti Jesús te pido solo Llévame, de tu mano no me sueltes Llévame, tú conoces mi interior Y sanas mi dolor Tú me consolador A ti Jesús te pido Me llena de gozo ver como se restaura la gente Pero yo sería nada si no fuese por la fuente Que me inspira y me anima a seguir esta jornada A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas Que daría la vida para que mis ovejas no mueran Pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran Que te busquen y mirar como se vacía otro asiento Pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento Aunque sé de tantas cosas que me causan dolor Cada día, cada noche trato de dar lo mejor Busco dirección a través del mensaje de la Biblia Y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia Pero Dios, mi fortaleza, me anima desde el cielo Y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara y solo Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto Y sin Él sería en vano predicar en otro culto Llévame De tu mano no me sueltes Llévame Tú conoces mi interior Tú conoces mi interior Y sanas mi dolor Tú mi consolador A ti Jesús te pido Solo Llévame De tu mano no me sueltes Llévame Tú conoces mi interior Y sanas mi dolor Tú mi consolador A ti Jesús te pido Soy pastor, soy humano A problemas no exento Y ante todo no reparo Y en el hallar me presento Y aunque en ocasiones tirar la toalla Anhelo Voy y miro a Jesús Ese es mi mejor modelo Que ante todo el vituperio Que agobió su corazón Nada lo detuvo Para terminar con su misión Y aunque haya momentos Que piense que todo acabará Sé que aquel que comenzó la obra La terminará Honro la vida de todos esos pastores Que dan la vida por sus ovejas Y a veces no se les reconoce Honro a mi pastor Y espero que tú también honres el tuyo De la A a la Z Alex Z ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.